Es interesante el hecho de ver cómo mucha gente se acerca a nosotros a preguntarnos qué estamos haciendo. En la Agencia Nacional del Espectro tenemos unos sistemas de monitoreo en los que estamos capturando las emisiones de las antenas. Hacemos las mediciones de dos maneras. Vamos a los municipios y hacemos las mediciones tipo malla. Empieza cada ingeniero a recorrer cada calle del municipio tomando mediciones. Tomamos esa información, la subimos a un sistema, el cual genera un mapa de calor que nos muestra en colores la magnitud del campo electromagnético en cada punto de todo el recorrido. La segunda es por medio de unas estaciones de monitoreo fijas que tenemos desplegadas a nivel nacional. Estas ondas son alimentadas vía solar y están 24 horas del día, 7 días a la semana, emitiendo mediciones al Centro Nacional de Monitoreo. Esta herramienta está habilitada para el público en general en nuestra página web www.ane.gov.co y en ella se puede verificar cómo la Agencia Nacional del Espectro genera esa confianza en que los campos electromagnéticos emitidos por las antenas no están siendo perjudiciales.